Vamos a hablar ahora de Luana, tiene 6 años y ayer recibió su nuevo DNI y su partida de nacimiento acorde a su identidad de género autopercibida. La mamá, Gabriela, estaba muy emocionada, dijo que esto lo ganó ella con apenas 6 años y con toda su lucha y además llamó a los padres a escuchar a sus hijos. A partir de hoy, el DNI de Lulú responde a su identidad de género y en lugar de Manuel lleva el nombre que ella misma eligió, Luana. Tiene 6 años y según su mamá, ya celebra el cambio. Lulú está hace una semana ansiosa, contenta, feliz, me pide una fiesta, ella me pidió una torta, me pidió regalos y le dije, pero es un DNI, no es tu cumpleaños. No, si hay una fiesta yo quiero que me traigan regalos. Cambió esta semana en la escuela, en el jardín, la maestra me dijo que la veía más contenta. Incluso se acercó a su maestra nueva a decirle que había hecho el trámite del DNI y le contó cómo le sacaron la foto y ella quiere ver su foto y su nombre en el DNI, que ella sabe lo que es, yo ya se lo expliqué. Gabriela recibió el DNI la partida de nacimiento de Luana de manos del jefe de gabinete de ministros de la provincia de Buenos Aires y de la comunidad homosexual argentina que acompañó el proceso de cambio. A los papás y las mamás que escuchen a sus hijos, nadie va a decirles quiénes son más que ellos mismos. Hay que escucharlos, acompañarlos, no hay que tener miedo, porque me parece que acá lo que más asusta es qué va a pasar, qué van a decir y ahora qué hago. Tienen derechos, son iguales a todos los niños, no pasa nada. Lulú hace dos años que está en el jardín de infantes. No fue contagioso, los nenes lo tomaron. Ah, no es más, un nene es una nena. Ah, bueno, juguemos. Ese es, el temor lo tenemos los adultos y los adultos le infundamos el temor a los niños.